Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traemos una nueva pirámide, vamos a ver cómo lo hace bien. Esta pirámide es un poquito más compleja que la anterior, se componen de 5 ejercicios y de 6 bloques. Los dos primeros bloques los vamos a hacer de 40 segunditos de trabajo. El primer bloque 40 segundos, el segundo bloque 40 segundos, el tercer y cuarto bloque de 50 segundos, es decir, le añadimos 10 segunditos más. Y los dos últimos bloques, es decir, el quinto bloque y el sexto bloque, vamos a hacerlo de un minuto de trabajo. Muy bien, por lo tanto, y para que sirva de ejemplo, en el primer bloque haríamos los 5 ejercicios, 40 segunditos cada uno y una recuperación de 10-15 segunditos entre uno y otro. Una vez que terminemos un bloque, pues antes de pasar al siguiente, sea cual sea, recuperamos 45 segunditos como mínimo y un minuto como máximo. ¿Vale? Y a continuación, vamos a ver los ejercicios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, podéis contactar con nosotros, como siempre decimos, nuestra página, nuestro canal. Si os queda corto el entrenamiento, pues podemos añadir un bloque más, en este caso, añadiendo 10 segunditos más del último bloque. Si el último bloque es de 60 segundos, podemos hacer, si se nos queda corto, un bloque más de un minuto 10. ¿Vale? Un minuto y 10 segundos. ¿Un bloque o dos? Lo que veáis. ¿Vale? Venga, mucho ánimo y mucha fuerza.